hola a todos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo crear un post o una publicación dentro de linkedin para ello lo primero que tienes que hacer obviamente es descargarte la aplicación te haces una cuenta y una vez que entras a tu cuenta ahora sí abres la aplicación una vez dentro de tu aplicación vas a presionar donde dice publicar es este botón que se encuentra en la parte de abajo ahora como pueden ver te permite escribir algo añadir una foto añadir un vídeo añadir documentos o muchas opciones aquí como se puede ver este menú que tienes que abrirlo deslizando de abajo hacia arriba o presionando en estos tres puntos vamos a escribir algo simplemente porque son ejemplos y una vez listo va a ser presionado donde dice publicar y como pueden ver abajo nos dice una notificación que dice sea publicado y esta es nuestra publicación de linkedin que nomás dice hola pero pues ustedes pueden agregar una imagen escribir algún artículo o simplemente publicar lo que ustedes quieran pero esa es la manera más sencilla de hacer una publicación en linkedin espero que te haya gustado este vídeo si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios ya no todo el día Gracias por ver el video.